¡Suscríbete al canal! Está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes mi amor, si a mi tu mamá no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tu nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Jancito Moreno Cati En la óptica Visual Medics Pero no llore, no sufra La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos, amigos y familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son mis hijitos, amigos y familiares No te preocupes mi amor, si a mi tu mamá no vienes a verme ¿Para qué vas a venir si tu nunca me has querido? Solo harás el papel de llorar hipócritamente Diciendo a unos y a otros que me amaste sinceramente Te fuiste padre querido y aquí me quedo arañando La tierra del campo santo Te fuiste padre querido y aquí me quedo arañando La tierra del campo santo Porque te fuiste papito Porque te fuiste papito como blanca palomita Sin retorno en tus alitas Porque te fuiste papito como blanca palomita Sin retorno en tus alitas Papito, ¿por qué te fuiste, papito? Te fuiste, padre querido, como la noche del día Ay, cómo tú eres de herida Te fuiste, padre querido, como la noche del día Ay, cómo duele esta herida Y aquí en la casa no hay día que te falte, padre mío Si fuiste, tu velita Y aquí en la casa no hay día que te falte, padre mío Si fuiste, tu velita Papito, ¿por qué te fuiste, papito? Fuiste, padre querido, como la noche del día Nos dejas abandonados a estos dos siglos Solo si tristes en este mundo Sin llorar, madrecita linda ¿Quién será la muerte? Así no más nos iremos Así no más volveremos Música ¿Quién será la vida? ¿Quién será la muerte? Así nomás lo sienten, así nomás volveremos Gracias por ver el video